Séntese, ponga sus piernas en la verdad, en la verdad, para llegar a la vida de la luz, el amor de los dos. Podcastmo Múltiple. Bienvenidos al Podcastmo Múltiple. A los que me estén escuchando justo el día de hoy, hoy es 14 de febrero, así que ¡Feliz San Valentín! ¡Aww, qué bonito! Y tengo conmigo de invitadas a Kikis y a Ana Julia. Gracias por estar conmigo este 14 de febrero, amigas. Iba a ser este, bueno, hice mi corazón así, pero después dije, esto delata tu edad, Ana Julia, entonces ya mejor no hiciste nada. Y le hiciste así, ¿o cómo lo haces? Después no iba a ser así, pero después dije, no, porque ya hay uno más actual, que es el de los dedos, como mamá coco mozón. Ah, ya sé cuándo. Yo tampoco sé cómo. Ahí está, ahí está. Ah, sí, así. Exacto, así, así. Pero es con los dedos en medio, no, a ver. Sí. El índice y el de en medio. No, no, no. Índice. Índice y medio. Ahí está, ahí está, ahí está. Soy una señora horrible. Es así. O sea, no horrible, guapa, pero vean, no puedo hacer nada por así. Como Peña Nieto te salió. Está bien difícil. Mariano, está difícil. Es que te voy a decir una cosa. Yo tengo chuequita esta mano. Yo tengo chueca esta mano por el teléfono. O sea, ya viste cómo se van para ya mis dedos. O sea, están chuecos. Y entonces hacer esto con esta mano hace que me duela este, esta cosa. Sí. ¿Qué? Haz como puedas el corazón, María. Si quieres, dibuja las ideas. Sí, 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 les mando corazones y ya. Les mando corazones hoy, hoy. ¿Nos gusta el 14 de febrero o no nos gusta? ¿Qué opinamos? Nos da igual. Somos clavadas. Éramos clavadas. Y después nos valió madres. Se celebra. Hoy van a tener una cita romántica con sus novias. ¿Qué está pasando? Hoy vamos a ir al show de María Secas. No, sí, claro. Si no están en mi show, gente de Ciudad de México se le están perdiendo. Hoy va a ser el show de María Secas. Hoy es el show de María Secas. Y dicen por ahí que tal vez vas a rifar cosas. Tal vez. Tal vez. Tal vez. Vamos viendo. Tal vez juguetes también. También. Tal vez. Si se consigue patrocinador. No, se pone bueno. Se va a poner sabroso. Se va a poner bueno. Esos shows se ponen buenos. Pero bueno, además de ir a mi show, ¿qué? Este. ¿Sí se celebra o no? No, no tanto, ¿eh? Como que ha pasado varias épocas. Ok. O sea, como que siento que con mi primera novia y así era como más, pues, esta ilusión inocente. Esa. Disney. Esa juventud febril que quiere coger por fechas. ¿No? Sí, sí, sí. Pero era como así más, más de la cena y como algo así. Y luego con el tiempo como que ya, ahorita ya me vale súper kilos. Sí, sí, sí. Hola. Buenas. Este, sí, yo también creo que, pues, he festejado, pues, así, con un regalito, vamos a cenar o así, pero no, siempre me ha valido mucha madre, la verdad. Siempre, siempre. Sí. Como que depende con la pareja que estés, ¿no? Si a la persona le importa, jalo. Si no le importa, mejor. Sí, claro. Siento que generalmente también es algo que le importa más como a las personas en la adolescencia. Ajá. ¿Sabes? Yo creo que es como una festividad más de chavos. Ay, es más juvenil para la chaviza. Sí, sí. Yo sí era bastante clavada en mi juventud. Ah, ¿sí? O sea, yo sí llegaba el 14 de febrero y era de, me ponía nerviosa porque decía, un año más sin que nadie me declarara. Ay, ya. Trenecito chup chup. No, sí, a mí me dolía mucho el 14 de febrero porque yo no era tan guapa como ahora. Ay, sí. Humilde siempre he sido. No, no, no. La verdad es que no era guapa, era súper insegura. Y a todas mis amigas siempre les mandaban flores, les llegaban a la mitad. Y yo decía, ¿y por qué a mí no? Pero entonces yo románticamente, Disneymente decía, seguro, ahorita voy a llegar a mi casa y seguro tengo un admirador secreto que seguro me adornó mi cuarto. ¡Ah, me adornó mi cuarto! No me mandó unas flores. No me dejó una carta. El admirador secreto sabe mi dirección, se metió a mi casa. Sí, le dijo, señora, me permite, por favor, adornar su cuarto. Y entonces llegaba emocionada a mi casa. Qué oso. Y entonces abrí a mi puerta lentamente, ya sabes. ¡No mames! ¡Guau! Es un mamá así. Otro año más. ¡Guau! ¡Ay, qué vergüenza! Y yo. ¡No! Entonces llegaba al colegio y en el colegio siempre mis amigas sí. O sea, de que cartitas a todas las amigas, chocolate para todas las amigas. Eso sí, siempre el amor de amigas estuvo presente. Pero decía, ok, pues nadie me declaró su amor en el recreo. Pero el día es muy largo todavía. Sí, sí. El día más largo del mundo. O sea, llegaba después y nada. Yo decía, bueno, al rato. Al rato, ya sabes. No, no. Algo tiene que pasar, un milagro. Ay, sí. Y tu mamá nunca aplicó la de pedir flores anónimas. Güey, debería de haberlo hecho. Yo creo que ella no sabía de mis inseguridades tan grandes que tenía respecto al 14 de febrero. Y entonces sí me enganchaba, ¿sabes? Y era una cosa como que decía, pero ¿por qué a ellas sí y a mí no? O sea, ¿por qué a ellas siempre les mandan flores y a mí no? Entonces era como un día difícil, ¿sabes? Era un día difícil en la secundaria. Y ya después en la prepa tuve novio y me acuerdo que mi primer 14 de febrero, no sé si se acuerdan de su primer 14 de febrero celebrado. Y yo, obviamente yo sí. Con 14 de febrero del 1900. No. Y este, igual pedimos tacos árabes, ¿ya sabes? Porque éramos pobres. Claro. ¿Y por qué éramos árabes? A la verdad. Adorné la besita con corazoncitos y así. Fue como... Y dije, no estuvo tan padre, ¿ya sabes? Es que la expectativa va creciendo, la expectativa va creciendo. Sí, hace tantos años. Año por año abrir la puerta y no encontrar nada en la que dices, güey, tacos árabes. Y yo, por fin ya tengo novio. Por fin ya tengo novio. Obviamente va a ser algo súper romántico. Y me dijo, hay que cenar tacos árabes y yo. ¿Y la champaña? ¿Qué no vamos a ir? ¿Y el vino tinto para celebrar? A un restaurante. ¿Cómo que otra vez mi cuarto no está adornado? Qué difícil, ¿no? Ay, qué difícil. Y güey, después me empezó a dar súper igual. Después ya como que lo empecé a celebrar con amigas. Y entonces como que siento que hasta que el 14 de febrero agarró otro significado que fue como más de amistad. Se lo empecé a festejar con amigas y sus novios. Estuviente incómoda y te malterció. ¡Ay, qué padre! ¿Y María? ¿Qué son fechas difíciles para ella? ¿Quién se murió? Nunca la adornaron a su cuarto. Qué cañón, ¿no? El estereotipo y como la fantasía de esto me tiene que suceder para que sea un buen 14 de febrero. Sí, claro. Es que aparte creo que la cultura gringa, o sea, la vemos mucho aquí en México y conceptualizamos celebraciones muy cabronas, como que te adornen tu cuarto, que llegue con flores, con globos, que te declare su amor ahí, que... Globos, sí. Un día muy especial y aquí los mexan no tanto, o sea, como que... Como que tenemos como esa expectativa, pero... Sí, pero aquí llegan nomás flores, globos y chocolates, ¿no? Sí. Y peluchas. Sí, sí, sí. Y te adornan el cuarto si tienes suerte. A mí, en mi secundaria, sí era mucho de que había güeyes con guitarra y te mandaban serenata al salón. ¡Vamos! Ya sabes, te vendían flores ahí, vendían un chingo de cosas, te podían mandar paquetes así de... ¡Guau, mira, te mandaron esto! Y yo, hoy es mi día de la serenata, ¿ya sabes? ¡Guau! Y me acuerdo que alguna vez alguna amiga sí me mandó serenata, pero fue como, ¡Esta es para María Ponce! Y yo, ¡Ah! ¡De su amiga Regina! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué pendeja! ¡Ay, qué Regina! ¡Pinche lesbiana! Le hubieras pagado a tú a la serenata de que digan que viene de parte de Leonardo... Mi amigo secreto. De Tugalán de Querétaro, ¿no? Así porque obviamente tendría que ser alguno de otro colegio. ¿Alguna vez te inventaste un novio? No, nunca. ¿Nunca te inventaste un novio imaginario? Nunca me inventé un novio imaginario. No, tampoco era tan patética. Ya sabes, o sea, sí era patética. Y yo sí quería atención, pero no era tan así. No era tan patética. Sí esperaba que mi cuarto estuviera decorado. Obvio, obvio. Pero lo normal, pues. Sí, obvio, lo normal. Oye, ¿y tu escuela no había esto del amigo secreto? Obvio, sí, sí, sí. ¿Y amigos secretos sí tenías? Amigos secretos sí tenía, pero fíjate que siempre me tocaron todo mal. Y yo, ¿y entonces? Me tocaban amigos secretos que lo hacían muy mal. Yo les pedía un suéter, me regalaban una camisa. Así de, nada más hay que seguir la instrucción. Ya sabes, no es tan complicado. Oye, pero esos amigos secretos te implicaban mucho varo, ¿no? Yo me acuerdo que le implico amigos secretos de mi escuela. Era como una paleta, un sugus. Bueno, así como. Ajá, ajá, obvio. No, un suéter. No, nunca tuviste un amigo secreto. Ni secreto ni abierto. Se juntaba sola. No, ni amigos nunca. Los amigos que yo tengo están aquí. Imaginarios. En la imaginación. Sí, sí, sí. No, yo sí era una gran amiga secreta. Justo de que hoy unas papitas, hoy una notita, hoy un Delisutra. Por cierto, compres un Delisutra. 52 posiciones sexuales elegidas por mí para que las hagan con su pareja. Hubieran sido 69. Ya sé. No soy tan creativa. Hubo un conjunto de marketing. Sí, exacto. Ya no cabían en la caja. O sea, 52 ya me dijeron, esto ya es demasiado. Las encuentran en María Azeca's Tienda. Vayan por ellas. María Azeca's Tienda. María Azeca's Tienda. Es un usuario de Instagram o es una página. Es un usuario de Instagram y es un usuario de Facebook. Pronto tendremos página web. Vamos. Pero estamos empezando pian pianito. Poco a poquito. Estamos en el beso en el cuello. Exacto. Estamos en el medio de la mano. En el sí me adornó el cuarto. Apenas ahí vamos. Y yo sí era muy detallista, muy, muy detallista. Y generalmente te digo que me tocaban amigos secretos muy chafas. Creo que no hacíamos el 14 de febrero, pero sí de Navidad. Y alguna vez hasta me tocó que mi amigo secreto no fue el día del intercambio. Entonces me quedé sin regalo. Y me acuerdo que la maestra fue como de, oh, te comparto los chocolates que me dieron. Pero yo pedía una bufanda. ¿Y por qué tú y tu escuela estaba doblada al español? ¡Oh, voy a tener que compartir estos chocolates! ¡Oh, pero yo pedía una bufanda! Como era bilingüe. Es por eso. Sí, es como que uno empieza a hablar así, ya sabes, y... Sí, eso es lo que pasó. O sea, a mí, yo hubiera tenido el sueño... O sea, bueno, más bien pregunta. ¿Tú tenías el sueño de que te adornaran el cuarto? Ese día, el día previo al 14 de febrero, ¿tú recogías tu cuarto o siempre estabas recogido? ¿O te valía mal? Iba la señora de la limpieza el día de hoy en mi cuarto. Es que yo no tenía señora de la limpieza. Y yo si hubiera tenido ese sueño, hubiera dicho, ojalá no me lo arreglen porque qué pena mi cuarto. Ahorita está bien tirado, la verdad. Ahorita ni sacudido. Todo el mundo dice que me adorno en mi cuarto y Ana Julia decía, please no. No, no, por favor, que nadie entre ahí. Por favor, nadie, nadie, nadie. Oye, ayer fui a dar, este, no, ayer, el fin de semana fui a dar show en Oaxaca, un show privado. Y entonces me di cuenta de algo que siempre hago, que no me había dado cuenta que siempre hago. Y lo ridículo que es que lo hago. Ok, a ver. Que es, en el hotel, ¿verdad? Estoy en el hotel, cuando yo me quedo sola porque estoy dando show así. Entonces ya me voy, voy a entregar el cuarto, o sea, agarro, reviso que no se me olvide nada, agarro mi mochila, no sé qué. Y luego empiezo a acomodar lo que desacomodé. O sea, tenía así, tenía cafetera en el hotel, entonces abrí el sobre, hice el café, hice el desmadre ahí. Y luego dije, ok, empiezo a juntar. Ah, bueno, sí, yo también lo hago, güey. La basura ahí, y la toalla, o sea, como, no, va a venir mamá a revisarme el cuarto. Casi tienes la cama ya. Podría yo brincar en esta cama. Sí, claro. Y no, pero, ¿por qué? Sí, es cierto, yo también lo hago. No sé por qué. Tú sí, no lo haces. No, yo soy súper desordenada, jamás hago eso, no. No, porque ella tenía señora del aseo, pero tú y yo nos regañamos a nuestra mamá. Y entonces era, no, sí, ya aquí está. No se preocupen, aquí todo el aseo. Pero voy a llegar a una persona que no me conoce. No sabe quién soy, no sabe quién es ese dormido. O sea, podría yo tener lo que sea. Y luego pongo el control remoto donde va. Podrías no jalarle al baño, ¿eh? ¿Cómo ves, señora del aseo? Tal vez dices, no quiero que esta señora asuma algo, ya sabes, como, va a pensar que soy muy desordenada. Pero no sabe quién soy. Pero ese es tu miedo. Ni nos hemos topado, no nos hemos visto la cara. No, sí, no, no, es un miedo absurdo. Perdón por este, interrumpir el programa. No, 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 adelante, adelante. ¿Alguna vez te adornaron en el cuarto del hotel? ¿Alguna vez has adornado? ¿Qué es lo más romántico que han hecho? O sea, tal vez no fue el 14 de febrero, pero que digas, qué romántica fui ese día. Acabo de hacerte. Ajá, ajá. Bueno, yo he tomado vuelos para ir a ver a mi vínculo. Ajá, eso es muy romántico. ¿Está bueno eso? ¿Está padre eso? Está bueno, sí. Sí, pero de sorpresa, así de, o anunciado. He secuestrado parejas para llevarlas de vacaciones. Ah, sí. Eso de secuestrar no suena tan padre, pero... Te veo a la hora de la comida, vámonos. No, 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 teníamos un, bueno, yo tenía show en Guadalajara, y entonces le dije, pues acompáñame a Guadalajara, y yo empaqué su, más ropa, o sea, empaqué más ropa de playa y así, y nos llevó al aeropuerto, este... ¿Por qué más ropa? Mía. Mía. Se la prestaba. Guadalajara no es particular, o sea, es como el clima de la Ciudad de México. Entonces yo empaqué cosas de playa, que no sabía, y entonces cuando este, ¿cómo se llama? Velarde. Ajá. Nos llevaba al aeropuerto de regreso, le dije, nos llevó al aeropuerto de regreso, y le dije, ay, acompáñame. Y fuimos por el carro que renté, y de ahí nos fuimos a Vallarta. Ah, está chido. Ah, está chido. Eso sí está muy romántico, muy romántico. Está padre, está padre. Sí. Estás perdiendo en este... ¿Vas súper perdiendo? Estás perdiendo. Estás perdiendo. Estás perdiendo. Estás perdiendo, es buenísimo. Una vez, este, mi novia Magalí, le gustan mucho las estrellas y el universo y todo, ¿no? Entonces... Le compré una estrella. Le compré una estrella. No, no, no. No, no, no. Sí, sí. Sí, le compré una estrella. No, 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 le compré una estrella. Le compré dos. Le compré la galaxia entera. Le compré toda la Vía Láctea. No. Bueno, entonces encontré una página de internet que, este, te dice cómo se ven las estrellas en determinado día que tú digas. Obviamente del pasado, ¿verdad? No pueden ver el futuro. Entonces, el día de... El día que nos conocimos, yo le dije... Bueno, sí. El día que nos conocimos, yo le dije a esta página, fue tal fecha, de tal año, y tal, así. Y entonces me mandaron, digamos que una foto de cómo se veían las estrellas en ese momento y te lo dan así en un cuadro y te dicen cuáles son las constelaciones y no sé qué tanta mamada. Y abajo tiene como un QR donde puedes poner una rola. Entonces puse una rola, que fue la primera que ya me dedicó. Y entonces, en un aniversario, yo se lo regalé. Ay, sí está romántico. Está romántico, está romántico. Es que, es que sí, llevar de viaje, es que sí nos pusiste la vara muy alta también tú. Pero no están... Bueno. ¿Y qué es lo más romántico que han hecho por ti? O sea, que digas, wow, 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 tranquila, Bobby, o no te han tocado pareja tan romántica. No sé. Tendría que pensarlo, pero Ana Julia seguramente tiene una respuesta rápida. Yo tengo... Sí. En lo que Kiki es este... Pues piensa su respuesta, ¿verdad? Yo, con una antigua administración, digamos, digamos que ella me dijo un día, saliendo de trabajar, te vas a ir con... Van a venir tales amigos por ti. Ok. Y yo, ok, eran unos amigos de ella. Y entonces, ese día terminé de trabajar, me estaban esperando en el coche, abajo de mi oficina. Y entonces me vendaron los ojos, me subieron al coche y yo no sabía dónde íbamos, me llevaron, pues, secuestrada. No sé. Y entonces yo no sabía dónde íbamos, me bajé, me sentaron en una silla y yo con los ojos vendados. Y mis amigos, no, y entonces cuando me destapé los ojos, estaba en el huoco y estaba mi familia, mis amigos de la secundaria, así como amigos que no... Círculos que no deberían estar en el huoco, que no eran comediantes, pues, ¿no? Y entonces yo estaba ahí de público, porque yo no estaba anotada en la lista de un open mic, y mi vínculo, mi ex vínculo sexoafectivo consensuado, es decir, mi antigua administración, se subió al escenario a hacer cinco minutos de rutina y al final me pidió que fuera su novia. ¡Ah! Y ella, no crean que improvisó, previamente tomó el taller con Nicho, que fue el primer taller que dio particular. ¡No mami! Sí, sí, sí. Y entonces ella le dijo, ¡ay, qué buen maestro, deberías hacer esto! Y desde entonces le he hecho darles ex. ¡Uy, gran detalle! ¡Qué tan grande, es! No, no, es más, quiero aplaudirle a la antigua administración. Una antigua administración. Sí, sí, no, se esforzó, se esforzó, estuvo muy romántico. Nada, ya quedaron todas como unas pendejas. Sí, ya, ya. ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? Mira, nada, yo creo que... ¡Ay, tomé una foto de las estrellas! No, pero por ejemplo, yo tenía una ex que no vivía en el país, y creo que era muy romántico cada vez que venía. O sea, como que cada vez que venía a México a verme y así, como que todo en el ambiente era muy... Sí, obvio. Sí, 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 sí. ¿Tú, María? ¿Qué es lo más romántico que has hecho? Lo más romántico, creo que he hecho varias cosas románticas, pero ahorita me acordé de una de las adolescencias. Siento que eres una súper romántica. Soy súper cursi, sí. Soy súper cursi. Una vez le grabé a un güey un disco, ya sabes, y le escribí todos los lyrics a mano. ¿Todos los qué? Los lyrics a las letras de las canciones a mano, así. O sea, le hice como una portada yo, y todas las letras de las canciones a mano. O sea, en la portada estaba nuestra foto. Y obvio, eran canciones románticas. Y obvio, obvio, sí, sí, sí. Y le encantaban las palomitas, y entonces lo envolví en un papel de palomitas. Y ni siquiera era mi novio, ya sabes, así era el amigo. ¡No era tu novio! Era el amigo de mi hermano, que era un patán, y nos amábamos en secreto. ¡No! Y era un amigo de, ten, te lo hice con muchísimo amor. ¡Oh, está padre! Sí, el otro día me mandó una foto, justo se lo encontró. Y me dijo, güey, ¿qué pedo con este? Y yo, qué vergüenza, güey, que es súper vergüenza. ¡Guau! Pero qué romántico. Soy como muy detallista de mandar cositas, de hacer muchas cartitas. Pero creo que se han sido más románticos conmigo ahora que lo pienso. Siento que... ¿Quién es más romántico que él? ¿No le decoraste el cuarto a nadie? No, sí, sí le decoré. No, sí, a mi primer novio sí le decoré. Es que es muy de secundaria, ¿no? Post-its en el coche también. A ver, claro. Ya sabes, coche lleno de post-it, también lo hice. Y lo más romántico, tengo creo que tres románticas que me han hecho. Obviamente sí me adornaron el cuarto. O sea, sí se logró. Sí se logró con un te amo gigante. A los 30, pero... Se logró, se logró. Pero se logró, se logró. Cuando cumplí un año con uno de mis primeros novios, me acuerdo que alguien pasó por mí y me vendó los ojos, ya sabes. Y llegué... Y llega el boco, dice. A la pedida de Ana Julia. Llegué al boco, no conocía a nadie, estuvo bien raro. Bien incómodo. No, y llegué y, güey, pinches pétalos de flores con un te amo gigante. Y mi regalo en medio con un globo. O sea, todo lo que yo siempre había querido de la adolescencia. Una vez este mismo novio me fui a vivir un año a Francia y regresé. Y pasó por mí y me llevó a un motel. Pero un motel precioso y adornó el cuarto, ya sabes. Es pétalos y te amo y así. Pero yo creo que la más romántica, 100%, es un exnovio que me hizo una canción. Ah, compuso una canción para ti. Sí, cumplí 30 años y rolón, ya sabes. Así, en frente de mi familia. Yo lloraba así. Esto está súper bello, qué bonito. ¿Cuántas veces tienes, María? 32. Ah, sí, conozco a esa persona. ¿Y cómo va la canción? Entró en mi vida. ¡Ay, la verga! ¿Cómo va la canción, María? Cántanola. Oh, María, tu sonrisa. Había una parte que decía, y de pronto vi salir de un Uber tu nariz. Ay, está bonita, está bonita. ¿La tienes grabada? No, la tengo en mi celular pasado, yo espero. Yo espero. En Dios confío. En Dios confío, sí, en Dios confío. Sí, esto yo creo que es lo más romántico. O sea, que es lo que dices, güey, ya le haciendo todo, me dio un regalo. Yo le dije de que, güey, real, si no me dabas nada material, o sea, yo hubiera hecho el mejor, o sea, creo que hasta la fecha digo, el mejor regalo de mi vida, ya sabes. Claro, sí, es que normalmente los mejores regalos nunca son materiales. Sí, 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 siempre es como de, güey, no mames, ¿qué hizo esto? Claro. Está bonito. Sí, sí, está muy cómodo. Una vez mi hermano, perdón, te voy a quemar, este. Perdón, hermano. Pues estaba, tenía una novia o estaba enamorado de él, no me acuerdo, ven, si era formal o no, esa relación. Pero esta niña se fue a estudiar a otro país, no sé qué país, y ya se cuenta que se iba a ir un año. Entonces mi hermano le gusta escribir poesía y tal. Y entonces él escribió 365 poemas. No mames. Para, de todos los días que la esperó. ¡Guau! Para que volviera. Tiene ahí el libro ahí, sí. ¡Ay, qué bonito! Y la esperó y luego se armó, llegó. Es que no sé si se los mandaba a diario o no, pero él le dio un libro con todos los poemas escritos cuando ya regresó. No mames, ¿y anduvieron? No, es que no sé si ya andaban o no, es que no me sé bien la historia. ¡Ay, no! ¡Ay, no me cuente la historia, perdón! O sea, sigue con esa persona, ya no. No, no, ya no. No, ya no. O sea, no sé si eran novios formales. Si sí eran novios formales, le entregó este cuaderno y ¡ay, qué hermoso, qué padre! Pero ya no anda con esa persona. ¡Ay, eso sí está muy romántico! ¡Oh, padre! Es que imagínate que tú no quieres con esa persona. O sea, porque digo, si tú estás enamorada de esa persona y dices, ¡guey, muero! Obvio. Pues esa persona dedicó lo que sea, todos los días a recordarme, güey, hasta escribirme. Sí, sí, sí. Pero sí, nada más cogiste con él así un par de veces. Sí, sí, sí. Se dieron unos besos. Se dieron unos besos. Y luego regresas y te dice, ten de escribir, dices, ¡verga! No, 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 sí, se vuelve de romántico stalker, ¿no? Esa delgada línea en la que la gente dice, ¡oh! Dice, ¡qué miedo, güey! ¡Qué miedo! Exactamente. Güey, una vez nos mandaron un chisme de gente que no conocemos. ¡Ah, amo! De una morra que se enamoró, se casó con su stalker, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. A ver, ¿se acuerdan un poco de la historia? Seguramente Ana Julia se escuerda más que yo. Pues, sí, o sea, como que... A ver, como Kikis le manda las bolitas a Ana. Como que hace una que la morra estaba un día en Starbucks y subió así su café, ¿no? Ay, ¿quién en el Starbucks? No sé qué. Y de repente él llegó así casualmente, ¡ay, hola! ¿Cómo estás? ¡Qué padre! Oh, vi que subiste una foto y pues vine acá y, este, pues, ¿cómo estás? Y platicaron y tal, ¿no? Entonces ella como de, ok, este güey vio que subió la foto y vino hasta acá, ¿no? Y luego otro día de que, no, pues, a mí me gusta mucho tal banda. Ay, a mí también. Ay, yo quisiera ir al concierto. Ay, sí, yo también. Entonces la morra fue con sus amigos al concierto. Y él, en una foto que se tomó ella con sus amigos, él sale en el fondo así de que... No, 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 qué miedo. No, son así bien raras. Así tiene varias historias muy raras. Así un chingo al güey y al final terminó casado con él. Al final terminó casado con él. Ya sé. Qué raro, qué miedo. Me recordó un chingo al güey de... ¿Vieron la serie de You? No la vi. Es el mismo que sale en Gossip Girl de Dan Humphrey. No me acuerdo cómo se llama la serie de You. Pero es un güey que justo, o sea, te ve pasar y es como, la amo, me encanta. Y entonces va y averigua tu username y justo es como de, ay, te encanta plantar plantas. A mí también. Qué casualidad que estamos en el Congreso de Plantas. Sí. Y así. El famosísimo y mundialmente conocido Congreso de Plantas. No me si han ido alguna vez a un Congreso de Plantas. A veces, sí. Yo de ahí conseguí estas dos cosas tan preciosas en un Congreso de Plantas. Tan naturales, sobre todo, ¿eh? Tan naturales. Qué bonitas. Sí, ¿verdad? Tan naturales como la hechicis de María. Sí. Exacto. Estas sí son naturales. Estas sí son naturales. Y güey, justo empieza como a hacer toda una vida para envolver a la otra persona. Wow. Ajá. Y la otra persona es, es que es un tipazo, le gusta todo lo mismo que a mí me gusta y me... Y ya, y obviamente después empieza a sacar su dark side y así, pero... Sí, claro. Verga. No, pues es que sí es raro. Por eso te digo, es la línea delgada entre... Es delgada. De... Ay, qué padre o... Es que todo es contexto, amigues. Sí, sí. No, sí, porque sí. Todo es contexto. Perfecto. Entonces habría que preguntarle a tu hermano el chisme completo porque no lo tiene Ana Julia. Que no me acuerdo bien. Nos urge para el próximo 14 de febrero. Aparte eran morrillos, o sea, mi hermana tiene 28, me parece, 27 años. Y pues esto fue hace más de 10. Ah, no. Y eran chiquillos. Es que cuando uno es morrillo, sí siento que tendemos a ser más románticos. Sí, como que todo se entrega, ¿no? Todas las emociones están ahí. Tenemos más ilusión. Tenemos más ilusión de que el amor es para siempre. Claro. Sí, porque vamos saliendo de la infancia donde Disney nos llega. Vayan a escuchar nuestro episodio en el que hablamos de la sirenita. Gran episodio. En este, ahorita que estamos hablando del, como del contexto y de los acusadores y tal. Sí. Sí tengo una historia donde ya la conté en Radio Maguete Chupado y en Chichis para la banda, pero la voy a contar. Me encanta. Una vez en un 14 de febrero, yo, pues yo no tenía novio, novia ni nada. Fui a la papelería a conseguir lo que yo necesitaba para mi tarea. Y de regreso de la papelería a mi casa, me intercepta una morra que me, siempre me tiraba el pedo y me hacía como presentes y regalos y todo, pero yo nunca pelaba. Un momento, yo no soy ilusiana. Yo no soy ilusiana, ¿cómo crees? A mí me encantan los hombres. Amo. Y entonces, bueno, de regreso, esta morra me intercepta y dije, ay, hola, ¿cómo estás? Qué padre que te encuentro. Y yo, ajá, sí, bueno. Y entonces yo dije, bueno, voy a tener que caminar con ella de aquí a mi casa. No, no. Caminamos unos pasos y, no, espérame, es que tengo una sorpresa. Y entonces entran dos muchachos con guitarras y empiezan a dar una serenata en la mitad de la calle. Ahí de que, no me acuerdo qué canción, no me acuerdo si era de ellos, si ellos la inventaron, o si era una canción que ya existe. Soy tu mejor amigo. No me acuerdo qué canción era. Me tocaron un par de canciones. No mames. Y luego ya de que, ay, espero que te haya gustado. Y yo así, ya que me traga la tierra, por favor. Pasó una vecina. ¿Cómo estás, Ana Julia? Buenas tardes. Qué padre, qué bonito. Ahí los dejo. Se fue la señora y yo quería morirme. No, es que todo es contexto, güey. Porque si hubiera sido alguien que te gusta, que ella dice que era romantiquísimo. No mames. Mira, a mí, aunque no me gustara. ¿Ya sabes? Pero si hubiera sido una morra. Lo que fuera era bueno. Y tú crees que eras heterosexual. Yo solo quería sentirme amada. O sea, quiero que me entiendan. Así de, ay, María, está bonita. Ya sabes, ay. Aprobación. Aprobación. Es que personas, ahorita que estamos en el 14 de febrero, voy a traer una cosa escabrosa. Uy, venga. Una cosa escabrosa. ¿Con cuántas cosas se confunden el amor? Con un chingo. Con hambre. Con ganas de cagar en algún momento de la vida. Con hambre, sí. Sí, con hambre cañón. Pero ¿qué tal, por ejemplo, eso, güey? Que tú solo con vacío, güey, ¿no? Cañón. Yo solo quiero que alguien me diga que me quiere, güey. A ver, ahorita es un 14 de febrero y me da tan igual. Ya sabes, si hay plan, qué chido. Si tengo novio y le gusta ir a cenar, vamos a cenar. Si mis amigas quieren cenar, vamos a cenar. Si no hubo plan, no hubo plan. Es más, generalmente ya los 14 doy show. El 14 ya se volvió en una fecha en la que doy show, porque justo por mis temas, generalmente se suelen llenar mis shows el 14. Entonces ya se convirtió en un día de trabajo. Pero también, por ejemplo, este pedo de la codependencia, ¿qué tal? Suena a un chingo amor. O sea, se siente como amor, se ve como amor, se confunde un chingo con el amor. Con este pedo de me necesita, pues, ¿no? Y me necesita y yo lo necesito a esta persona. Claro. Esto hubiera sido una excelente historia si yo hubiera deseado. Ah, claro. O me hubiera gustado esta persona, pero no. No, ves el día más romántico de tu vida. Y esta persona, yo recordaría las canciones. Claro, claro. Hay dos cosas por las que yo pagaría. Mucho dinero. Una, por ver la cara de Ana Julia en ese momento. O sea, por poder ver esa imagen, güey, y lo incómoda que se pudo haber sentido a Ana Julia y la cara que pudo haber hecho. Y dos, por saber cómo cuenta la historia la morra. Claro, güey. Sí, 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 sí. Y morra, si de casualidad, escuchas el podcast, ¿no? Por favor. Y ni siquiera, o sea, como no me gustaba ni nada, pues, no la tengo en redes y no, ni siquiera la he buscado. Ni siquiera sé cómo se apellida. Sí sé cómo se llama, pero no sé cómo se apellida. Ni siquiera la puedo contactar de, oh, ya he pasado muchos años, ¿podrías venir a contarnos una historia? Güey, qué cabrón. Pero sí es cierto cómo confundimos el amor con muchas otras cosas. Sí, totalmente, güey. Con dependencia, o sea, con muchísimas, con deseo, güey. ¿Qué tal cuando estás en la etapa en la que intercambias como morra muchas veces el sexo por amor, no? Ah, obvio, obvio. Es como voy a coger con esta persona y a ver si me termina amando. Claro, claro, lo voy a complacer. Puedo leer alerta. No, no pasa. Sí, no, yo es como, se la voy a chupar cabrón, igual y se enamora de mí. Sí. No, igual me busca para que se la vuelva a chupar, pero no se enamora. No, no, eso sabe. Se enamoró de la chamba, ¿no? De la persona. No, sí me ama. Siempre me manda mensajes a las dos de la mañana, no te ama. No te ama. Si los mensajes siempre pasan de la medianoche. No, no. Si los mensajes son para verse, no nada más para comer e ir al cine, no te ama. Sí, güey, está muy cabrón ese pedo. No, y además si tú estás en esa misma línea, está de poca madre, ya sabes. O sea, el problema es cuando sí dices, me escribió a las dos de la mañana que fuera a su casa. Sí, seguro me ama. Seguro tiene ahorita una cena romántica. Seguro me adornó el cuarto. Me decoró su casa. O aunque sea su cuarto, ya sabes. Me invitó a su casa, pero aunque sea su cuarto lo adornó. Sí, y luego le damos como todo a una relación. O sea, por ejemplo, yo estoy muy orgullosa de mí porque ahora que corté, o sea, me puse súper triste, la pasé fatal, pero no se me cayó el mundo como la última vez que corté. Ok, claro. ¿Sabes? Entonces dije, güey, tengo un chingo de cosas que me están sosteniendo, me estoy sosteniendo yo, primero que nada, mi chamba que me encanta, mis amistades, mi familia, o sea, y dije, guay, guay, güey. ¡Guay! Esto es guay. ¡Qué guay que ya no me está doliendo tal! ¡Qué guay! Justo así dije, a la coña, justo así. Y fue muy guay, amigas, fue muy guay. ¿Qué les parece si les leo unas historias de San Valentín? ¡Ah, tenemos historias! Sí, sí queremos. Amo la historia ajena. La historia ajena. Amo, es que el chisme ajeno es del novioso. La historia entre mis dedos. A ver, venga. También la amo. La amo. Tenía un novio que era menor que yo. Él tenía 17 años y yo 18. ¡Uy, qué menor! ¡Ay, güey! ¡Qué menor! ¡Hasta cuna! Es que ya aquí ya uno ya es legal en la sociedad y el otro, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, ahí sí hay mucha diferencia. O sea, 18 y 17 sí es cárcel, pues. Sí, sí, sí. Sí, ahí sí es cárcel. Sí es cárcel, pero siento que si tú era 17 y salgo con uno de 18, mi mamá no se espantaría. Sí, no. O sea, no sería como de ¡Ay, ten cuidado con este señor! Solamente, pues, ya sabes, ¿no? Es como de ¡Ay, tiene 28 y yo 17! ¡Oh, un momento! Un día antes del 14 salgo con unas amigas y llego tarde a mi casa. Él llega muy temprano a mi casa y mi mamá le dice que sigo dormida. Le pide permiso para pasar a mi cuarto y dejarme un regalo. ¡Despierto! ¡Ya, que va este regalote! ¡Ay, levántate! ¡Levántate! ¡Despierto! ¡Mordida! ¡Mordida! ¡Pastelazo! ¡Pastelazo! ¡Ay, qué tontas! ¡Despierto y veo un peluche y una tablet! ¡Una tablet! ¡Ay, el privilegio! ¡Oh, el ratero! ¡No sabemos! ¡Eso es lo que me llevaban y los reyes magos! Sí, no, no, no. Con un papelito que decía ¡Desbloquéame! ¡Desbloqueo la tablet y había un video cursi con fotos mías y las razones por las que se había enamorado de mí! ¿No? Pues yo toda feliz ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Guau! Pero como también soy metiche ¡Híjole, jole! ¡Híjole, que metió la tablet! Es que claro, la tablet no era la para ella. ¿O sea, como la tablet no era regalo? ¡No, no, no! Nada más era una pantalla para que viera la foto. Para que viera el video. Y ella dijo ¡Tengo la tablet desbloqueada! ¡Claro! El amor infinito por esta persona obviamente no voy a desconfiar pero vamos a ver las fotos. ¡Ay, no, pero qué pendejo él! ¡Súper pendejo, claro! ¿Cómo te...? No, ok, a ver, vamos a ver. Estamos haciendo suposiciones pero ok, es mi sticker. ¡Te la revivo! ¡Guau, cómo se cayó un corazón a la mesa! Pero como también soy metiche me puse a revisar todo lo que tenía ahí y que me voy encontrando otro video. ¡No mames! ¡Chufame! ¡No mames! Otro video exactamente igual pero con fotos de otra chava y yo así emoticons de payaso. ¡No mames! ¡Hijo de la gran chingada, güey! Me metí también a su Facebook y hablaba con muchas chavas. A una le decía que soñaba teniendo sexo con ella y que quería que fuera realidad y ese tipo de pláticas. Después había una página que se llamaba Ask sí me acuerdo de Ask donde yo recibía muchos insultos que era una puta zorra y demás. Para mí esos ya son halagos, la verdad. Pero también recibía cosas de él como cuídalo mucho, es un chico que vale la pena y resulta que también era él el que me insultaba anónimamente. ¡No mames! ¡Loco! Aunque me dio mil explicaciones decidí dejarlo. No, porque era así, güey. ¡Güey! ¿Cómo que lo insultaba? O sea, el enfermo. O sea, el güey psicópatón. O sea, ya íbamos muy mal con que tenía otros videos iguales con otra morra. Pero este pedo de insultarla y luego... Pero es que se pedí. Es que se pedó. ¿Te acuerdas que hace poco hablamos de la manipulación en Radio Manguito? Ah, claro. Un podcast increíble de comedia y sabrosura que usted debe de ver. Vaya a escucharlo, vaya a escucharlo. Y hablamos de manipulación y una de las manipulaciones era justamente este, como te voy a pegar para sobarte. Voy a provocar un problema del que yo te voy a rescatar. Claro. Entonces era como, güey, me están insultando. Si es el príncipe que te rescatan. Exacto. ¿No? Me están insultando en esta madre y el güey así de, güey, no mames, no, tú eres... ¿Sabes? Güey, claro. Está muy cabrón ese pedo, güey. Güey, qué cabrón. No, loco, loato, loco a la chingada. Y aparte, ¿qué pedo con hacer dos videos iguales para dos morras iguales? Sí. Es diferente, digo, es como, no mames, échale más coco, cabrón. Échale más ganas. A mí una vez me tocó un ex que reciclaba sus nudes con la que me ponía el cuerno. Reciclaba sus nudes. Y me dio muchísimo coraje porque justo dejó su teléfono cargándose, ¿ok? Dejó su teléfono. Yo me estaba arreglando para la cena navideña y me caí. Con sus amigos. Casualmente desbloqueé, brincó. Me topesé con la plancha y el calor hizo que se desbloqueara. No sé si sepan, pero el calor hace que... El calor hace que... El calor hace que... Yo tengo un encendedor ahí. No, la gente al rato fue ahí con la plancha desbloqueando el teléfono. No, no, ya había visto su clave de reojo y la verdad es que yo estaba enferma. De reojo. Estaba, estaba. Guau, de reojo. Otra María. Era otra María. A mi exnovio jamás le revisé nada. Ok. Y miren qué tentada estuve, pero siempre era de... Ya no somos esa persona, ya no somos esa persona. Y lo logré, lo logré. Yo estoy muy orgullosa de mí. Pero entonces ya desbloqueo, me meto al chat, busco, me suena mal una Claudia, instinto. Me suena mal una Claudia. Sí, 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 instinto, ya sabes, pum, Claudia, pum, una foto de mi exnovio encuerado que me había mandado a mí, lo cual me ofendió muchísimo. Dice que yo le tomé. Ay, sí. Imagínate más. Que me puso, nadie me la pone como tú, al parecer, no, pendejo, ya sabes. Y lo más chistoso de todo era que tenía un hashtag hasta abajo que decía hashtag sexy bad boy. O sea, es de chico sexy rudo y malo. Guau, guau. Hashtag foto reciclada. Exacto, exacto. Hashtag cuida el ambiente. Exacto. Recicla. Recicla. Y güey, me enfurecí y estaba una amiga que vivía en México y había ido a Puebla conmigo y estábamos ahí. Yo, güey, acabo de encontrar. Ah, porque obviamente fue screenshot, 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 mandármelo, eliminar la evidencia, pum, bloqueado y yo me seguí planchando el pelo, ya sabes. ¿Te seguiste planchando el pelo? Claro, amiga, estoy enferma. Pero aparte, tú ibas a ir a la cena de Navidad de su casa. Con sus amigos, con sus amigos. Llamo a mi amiga y mi amiga me dijo, hoy es la cena. No mames, María. Hoy nos la vamos a pasar cabrón y vamos a hacer un plan para que te lo chingues y yo, me encanta tu plan. Un plan. ¿Pero en la cena era el plan? Y entonces, no, no, no. Fue al día siguiente. Yo fui a la cena y yo, primerísima actriz. Ok. O sea, no, primerísima actriz, así de, él llegaba, me besaba y me decía, es que te amo más que a nadie en la vida, solo te amo a ti y yo. Palabras recicladas. Y yo, yo también te amo a ti, ya sabes. Y nadie me la pone como tuitos. Y yo, mi sexy bad boy. Lo hubiera dicho. Lo hubiera dicho, lo hubiera dicho. Y ya, al día siguiente, me escribió de, guapa, paso por ti, nos vamos a crudear. Y yo, oye, no, necesito que vengas a mi casa a hablar conmigo porque tuve un pedote con mi papá y me urge platicarte, me la estoy pasando fatal, please ven. No mames, voy para allá. Y yo, oye, nada más que no podemos hablar adentro de mi casa porque no quiero que mi hermano escuche. Sí, sí, llego, me subo al coche, cierro y yo, ¿quién es Claudia Juárez? ¿Ya sabes? Y él así de, Claudia, me suena, me suena, pero no, no, no sé quién sea, Claudia. Habla como clásico poblano, ¿eh? Ah, ¿no sabes quién es? ¿Quién te la pone como nadie? Foto, ¿ya sabes? Así, foto de Claudia. Y él así, ah, Claudia, Claudia, se quitó los lentes, güey, así, por el putazo, dije, no te voy a dar una pinche bofetadón. Salí, ahora estoy volando, este armazón es nuevo. Y ya, al final fue como, no, pero es que tú y yo habíamos cortado un día y ese día fue el día que salí. Un día, güey. No seas payaso. Y le saqué el screenshot, le dije, no, porque todavía le dije, ¿pasó algo con ella? No. Y le dije, te estoy dando. Aquí está la oportunidad, Félico. La oportunidad de que me cuentes si pasó algo. No, te lo juro que no, fue un screenshot de que sí. no, perro. Es que es sabroso, güey. No, 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 un gusto, un gusto ya, me bajé, lo mandé a la verga, me llevó como cien mil cartas, la verdad es que yo lo amaba mucho, me dijo, por favor, acompáñame a este concierto, por favor, por favor, fui al concierto con él, el güey del concierto. Esta canción es para María. No mames, y todos, ay, no digan, ay, este güey la cagó horrible, pero te ama, y te pide que lo perdones. Yo ya, viviendo fantasía, yo ya desde ese momento entré en mi reality show, ya desde ahí, cuartos adornados, ya sabes, y ya, después lo perdoné, y ya después cortamos como un año después. O sea, por la canción lo perdonaste, o sea, lo perdoné porque lo amaba, o sea, yo dije, sí, lo voy a perdonar, lo amo, lo amo muy cabrón. ¿Y nunca vas a irse a revisar su celular? No, sí, sí se lo revisaba. No, sí, con él sí era súper tóxica, sí, sí, enferma, y le volvía a encontrar cosas. Es que él era tremendo, la verdad es que él era tremendo, pero nos queríamos mucho, o sea, genuinamente, sí nos queríamos. Señora, era tremendo el muchacho, la verdad, no señora, y es que sí era bien travieso, era un pillo. Si no, travieso, travieso, pero bueno, me recordó esta historia, pero vamos con la siguiente. Primera cita con índole sexual. Ese día había llegado de hacer una semana de ciclismo en montaña con un amigo. A ver, espérate, esa fue la primera cita, ¿cómo? De índole sexual. Así dice, yo le dije, cuéntenme su peor experiencia un 14 de febrero, pero me refiero, se quedan de ver para coger. Y ella venía, ¿es él o ella? Es él, es él. Ok, ¿y venía de una semana de ciclismo? Sí, sí, sí. No mames, ya, los dos cuadrados. Sí, no, no. Yo estaba muerto de cansancio, pero quería verle igual. Vamos al hotel y no logré la erección. Es por la bicicleta. Terminamos abrazados y con un oral a ella fallido. No, 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 todo pinches mal. Ay, no. Desde ese día pasamos casi 10 años estando en pareja y nos estamos por casar en unos días. ¡Salud! ¡Salud! Es que, güey, no, la verdad es que fue la bici. Si yo soy un güey, me voy a andar en bici, y luego tengo esta cita, y luego no pasa nada, y todo eso mal, y ella dice, güey, no hay pedo, vamos a salir otra vez. Yo digo, me caso. Claro, sí. Les caso. No, y además imagínate que traes esta cosa Disney de María, que trae María Secas, que dice, me va a adornar el cuarto y va a tener una erección que le va a durar 12 horas, y no pasa. 12 horas. Y no, y dices, güey, qué bueno que te vas a casar con ella, campeón. Estoy muy contenta por usted. Ay, yo me encantaría ser la madrina. Hay que ir a la boda, por favor, invítanos. Liz. Ah, esto es muy reciente. Mi historia fue el 14 de febrero del 2022. Ok. Estaba muy emocionada de saber que le gustaría mucho la sorpresa que le estaba preparando a él, ya que siempre había querido que le regalaran un Mickey de peluche. Ok. ¿Ese era su deseo? ¿Un Mickey de peluche? Mira, unos piden que les adornen el cuarto y otros piden un Mickey de peluche. A mí hay que ser más alto. Pero está como darísimo el sueño, ¿no? Así de, güey, siempre he deseado un Mickey de peluche. A ver, yo siempre quise un, o sea, ya no lo quiero ahorita, pero siempre quise un oso de peluche, pero tamaño industrial. ¿Por qué? En medio de mi cama. Yo siempre he dicho, con flores. Yo siempre he dicho, naca. ¿Qué tipo de persona desearía esto? Cuando me ven cosco una cosa así. Y digo, ¿qué tipo de persona dice, güey, qué deseo tan chingón, tener algo que no tengo dónde guardar nunca? María, ya sabes, María en ese momento era de, guau, es que yo decía, entre más grande el oso, más grande el amor. Claro. Y ahí luego lo pasaste a pitos. Y luego lo pasaste a pitos. Ojalá, ojalá, mi kikis, porque mira, si yo te contara las decisiones que una ha tomado, dirías, amiga, amiga, ¿qué pasó? Un oso, ¿y dónde quedó el oso? Exacto, exacto. Bueno, quería un Miki de peluche. Llevábamos un año de conocernos y yo quería hacerle un regalo especial. Y qué mejor el 14 de febrero. Cosa que ese día para mí no es tan agradable porque no me gusta celebrarlo. Pero por él lo hice. Hoy dejamos de complacer a las personas. Pero bueno, la sorpresa fue que cuando le entregaron el regalo, él estaba, otra vez, con otra chica en su departamento. Y no en plan de amigos. Y me manda mensajes agradeciéndome el detalle y minutos después me envían fotos de ellos desnudos. Y ahí se acaba. ella no se enteró, ¿no? No, como que alguien lo, como que dijo. El que llevó el Miki. Sí, el que llevó el Miki. Es como si yo le digo a Ana Juli, güey, a veces me paró, llévalo estas flores a Maris, güey. Entonces yo veo que está con alguien y le tomo fotos. Ajá. Y luego ya le digo, ay, toc, toc, vengo a entregar un Miki. Sí, güey, sí. Qué fuerte. No mames, no, pero qué bueno, ¿no? O sea, son de esas veces que dices, bueno, me costó un Miki. Sí, no soy gigante de Sam's. Ojalá haya sido un Miki de esos feos, ya sabes, de esos que sí dices, güey, qué Miki tan más feo. De feria, de juego de canicas. Que dices, este Miki se ve bastante como que. Este Miki se ve el Miki. El Miki. El Mike. Alguna vez fueron a este antro en Ciudad de México que se llama El Mikis. Ah, alguien de ustedes ha ido. No ha ido, pero bueno, es como un Miki pirata. Que le gustan los excesos, ¿no? Así que le gustan los excesos, así sí, que dices, ese Miki fue el que le regaló 100%. El Miki fentanilo. A ver, estoy buscando. Miki fent. ¿Se han arrepentido de regalar algo? ¿Eh? No. ¿Se han arrepentido de regalar algo? ¿Se han arrepentido de regalar nada? Nos pregunta aquí Nelly. ¿Se han arrepentido de regalar algo? No, creo que no. Creo que no. No, yo tampoco. No, no, no. A mí me gusta mucho regalar cosas. O sea, así es como de, ten todo mi dinero, me lo gasto en ti, novio que te amo y te admiro hoy. Y aunque no sea mi novio, ya sabes, así es mi canal, es como, fui al bazar y te compré esto, fui a no sé dónde y te compré. Habría que ver con el siguiente novio de María, porque los novios que he tenido María, todos los anteriores han sido cuando era pobre. Bueno, y era detallista a Spock. Imagínate. Entonces, vamos a ver si sigue así María, o dice, no sé si voy a gastar todo mi dinero. Te regalé un departamento. Regalé una camioneta y, mmm, no sé. Güey, super, sí regalaría camionetas. O sea, ojalá algún día, voy a poner bien esa frase, voy a ser tan millonaria, que algún día a mis novios les voy a regalar camionetas. A mis novios, porque va a tener tres al mismo tiempo. Camionetas para tres. Oye, oye María, y este, no te gustan las... Y yo, ya lo intenté a la Julia. Pero con una leyera profesional. Buen punto, buen punto. Es diferente. No le he dado una oportunidad a una lesbiana, profesional. Tienes toda la razón. Es que, ¿sabes qué? Yo ya me di cuenta de algo. Las mujeres me gustan, me parecen muy atractivas, me encantan las chichis, pero no me gusta tocar sus crítoris. no chales. O sea, no me prende. Ok. Bueno, pero este, por la camioneta hacemos otras cosas. Ok, tú quieras. María, no me prende tocar sus crítoris. O sea, no, y yo así, ni a ella tampoco. Te lo juro. Usted estaba pensando eso, porque además Kikis me estaba analizando así de, neta María, y yo, tú. Tal vez a ella tampoco le prende a Tania. Me imaginé a otra morra así, ¿qué haces? Sí, obvio, Yo creo que la camioneta tiene que ser grande, María. Sí, tú como es así, pinche camionetón con todo el chofer. No, pero mira, también hay este estrapón y cosas, o sea, no te preocupes. Tienes un buen punto, tienes un buen punto. Si hay camioneta de imaginación. Se arma, se arma, se arma. Fue el año pasado, tenía planeado una súper noche de pasión, porque las cosas andaban mal. Ok. Ajá. Como componiéndolo con... Sí, vamos a embarazarnos, vamos a casarnos, pero dices, vamos a darnos una noche buena. Y como no se le paró, empezamos a discutir y terminó culpándome a mí. Ok, lloré toda la noche y al otro día llegué con los ojos hinchados a mi trabajo y todos se dieron cuenta de lo mal que la pasé. Fueron tantos reclamos que a partir de esa noche me di cuenta que ya nada volvería a ser igual. Sácale. Y aquí estoy, con una relación agonizando después de 17 años juntos. Lo dio después de los 17, ¿no? Pero eso fue el año pasado. O sea, sigue juntos. Sigue juntos. No, ya, ya. No, no, dice aquí seguimos. Sí, sí dice eso. Según yo entendí, aquí sigue, aquí seguimos con una relación agonizando. Y aquí estoy con una relación agonizando después. Es que 17 años es un montón, ¿no? Es que ya, güey. No mames. O sea, es demasiado tiempo. Ya casi es mayor de edad esa relación. Ya casi está a punto de cumplir su, de tener su inesa relación. De tener su inesa. Sí, yo entiendo que se muera el deseo después de tanto tiempo, es normal. Y así, y está bien pues. O sea, ¿cómo le hago para revivir la llama después de 25 años? Y yo. Compra el delizutra. Compra. Te va a encantar. Y vas a innovar. Vas a innovar muchísimo. exacto. Gracias, Ana Julia, por ese comercial tan verdadero además. Y orgánico. Y orgánico. Me encantó, me encantó. A ver, le compré al vato con el que estaba saliendo una sudadera y unos chocolates. Todo muy top. El chiste es que este güey no me dio más que un oso. Gigante. ¿Ves? Nadie quiere un oso para el dejo el oso. Así tomó culero. Y me dijo que él me había comprado un oso súper. No mames. Gigante en costo. Pero que se había ensuciado. Mentira. Y que lo metió a la lavadora y que se deshiló. Ah, pensé que había dicho que se había encogido en la lavadora. Sí, que no. La creatividad. Que se deshiló y así. Ja, 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 ja. El chiste es que me sentí horrible. Porque si bien mi regalo no era el más caro o el más top del mundo, pues mínimo una explicación real, ¿no? De que pues no me compró nada hasta ese día. O sea, no sé, pero qué culero que me dio un oso todo equis. ¿Cómo son malagradecidas? ¿A qué? Pidiendo lo que fuera, ya sabes. Porque ajá, él me prometió algo de que enorme, siempre prometen eso, amiga, o sea, es que es un clásico. Esa es una promesa común. Y así cuando yo solo quería comprarnos a los dos sudaderas iguales. Y para acabarla ni comimos ni nada. Fuimos a un parque equis. No mames. O sea, me gasté todo en componer la lavadora porque el oso la echó a perder. No aceptamos ir a un café y estuvimos de que ahí en el parque, porque justo tenía una deuda con su mamá de la lavadora. Amiga, qué poco empática. Es que no regalen cosas mejor. O sea, mejor queden como de vamos a pasar un alachido y ya, güey. Vamos a patinar. Exacto. Al boliche, ¿no? Sí, sí, sí. Cosas de novios adolescentes, sí. Vamos a los columpios, no más. Y también saber que si vas a dar un regalo, tengas en mente que tal vez esa persona no te va a dar nada. Sí, claro. Si regalas sin esperar. Ay, yo le voy a dar esto. Siento que esa frase siempre nos dicen dar sin esperar recibir nada a cambio y siento que pocas personas dan sin recibir nada a cambio. Sí, porque luego van a que compra regalos justo muy caros, muy grandes y tal, porque dicen, hombre, con este regalo me lucí. Me van a dar algo, cabrón. No te van a dar nada, güey. Regalo porque quieres darlo. Obvio, obvio. A mí sí me ha pasado que me dan regalos y yo así de, ay. Ay, qué padre. Una vez yo le dije a un exnovio de, ¿neta? No mames. ¿Qué era? Es que a mí se me hizo muy mal regalo. O sea, pero mis amigos dicen, estaba bien romántico. No mames. O sea, era nuestro aniversario y yo le había dado así, guau, ya sabes. Y él me regaló. No, ya sabes qué. ¿Qué le habías dado? Es que no me acuerdo que le habían regalado. No, no me acuerdo. La verdad es que no me acuerdo. Pero, guau. O sea, estaba chido. Y él me regaló un mapamundi. Ok. Un mapa, ya sabes del mundo. Pero tenía algún contexto como de, te voy a llevar a conocer todas partes del mundo. Era rascamapamundi. Ok. Y nada más decía, rascado pueblas. Ajá. Ok, vivía algo así. Exacto, y yo, y Ciudad de México, y yo, y yo, ¿y qué más? Pero estaba padre. Eso es lo que todo el mundo me ha dicho. A mí no me gustó. O sea, si el mensaje era, güey, vamos a conocer muchos lugares y nos vamos a buscar juntos, está lindo. Es que necesito una cartita de contexto, ¿no? Porque primero, cartita de contexto. Ya, claro. Boleto de avión. Ay. Me regalé, me gustaría regalarte el mundo entero, pero mejor lo grabamos juntos. Ajá. Algo así, con algo así. El mejor regalo del mundo. Y ahí acerca, güey. Kikis va ganando la camioneta. No se me ocurre nada. Ay, Kikis, qué romántica. Esos viajes improvisados que haces tú. Me encantan. Vamos a ver como un poco de contexto lo que te faltaba. Solo faltó contexto porque sí fue como, y yo, ¿y mi cartita? Sí, porque a lo mejor en su mente todo estaba muy claro. Obvio, obvio. Porque aquí un pedazo de papel rascabuele, un rascable nomás. Y luego fue muy chistoso porque lo mandamos enmarcar y le dijimos al señor, no le ponga vidrio. Y le puso vidrio. Y entonces ahora ya ni siquiera lo puedo rascar. No, no, no. Ahí anda. En mi closet. O sea, tú le dijiste, ¿y ya? ¿Así le dijiste? O sea, pero más bonito. Y yo, ¿hay otra cajita? Más bonito. Sí, me acuerdo que lo abrí. No, no, no. Ya me acordé, ya me acordé bien. Me acuerdo que lo abrí y no sé qué cara puse, pero puse alguna cara así como de decepción. Ajá, decepción. Y ya me dijo de, ¿no te gustó, verdad? Y yo, no mucho. Pero no culera, ya sabes, no de no, de tu regalo yo. Y el güey dijo, ah, pues lo vamos a enmarcar. ¿Cómo ves? Güey, justo, justo. A ver, o sea, creo que no era un mal regalo, pero le faltó contexto. Le faltó contexto. ¿Qué actividad? Sí, exacto. Y que no pagara yo el marco. ¡Ay, sí! Del puto mapamundi. Ahora tengo uno que sí me ayuda a ubicarme, ya sabes, de Italia. Acá está Italia. Ok, qué paz. Qué paz. México, ok, sí. O sea, me da un poco de cultura general. Muy bien. ¿Ey lo sigues teniendo el regalo? Ahí está guardado en mi clóset. Porque no se me antoja adornar mi casa con un mapamundi. Sí quiero que me quede. ¿Qué tiene? Bueno, cada quien, cada quien. Para que rasquemos. Sí, mira. Alguien que venga, si tienes fans de Italia, mándeme una historia de coger en Italia. Entonces ya rasgas a Italia. A ver, ¿dónde? Me gusta. ¿De dónde escuchan el podcast? Lo uso yo para empezar a conquistar el mundo. Ya conquisté Italia. Ya conquisté como motivacional, pero le tengo que quitar el vidrio. O a dónde mandas el de Lizutra. Ah, o a dónde mandó el de Lizutra. Muy bien. Me encanta tenerlos aquí porque dan muy buenas ideas. Oigan, pues muchas gracias Ana Julia y Kiki por estar en este episodio. Muchas gracias por invitarlos. Espero que si están en la Ciudad de México estén en mi show o si no, al menos dándose amor, ¿no? Sí, también. Dándose amor, que les hayan mandado un oso de peluche gigante, si eso es lo que ustedes quisieran. Y escuchen Radio Manguito Chupado, el podcast de Ana Julia y de Kiki. Acá abajo han salido en YouTube sus redes todo el tiempo, pero para las personas que nos están escuchando, ¿dónde las podemos seguir? En arroba Radio Manguito Chupado. Capaz que ponen... No, no, no. No puedo hacer con la orientación. O sea, yo quiero... Es que no quiero que la gente se confunda y ponga arroba... Buen punto, buen punto. Arroba Radio Manguito Chupado en YouTube. Ahí sí nos encuentran y pues nada, ríanse mucho y así. Yo estoy como arroba Ana Julia Yeye en todas las redes para que vaya a ver a los shows y así. Y yo como soy la kikis arroba... No. Arroba soy la kikis. También pueden mandar un mail si quieren soy la kikis arroba gmail. Si me quieren saludar más extensamente o mandarme alguna historia también es bienvenida. Gracias por quedarse hasta el final del episodio. Gracias Ana Julia. Gracias kikis por estar en el podcast múltiple. Y nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Adiós. Nos vemos. Bye. Séntese. Ponga sus piernas en el relax. En el relax. Para llevar a los dos. Podcast múltiple.